Ahora me encuentro en el mismo lugar de la última grabación y fíjate la cantidad de neblina dice que esta es una neblina que llega desde Londres, imagínate y la parte de la punta no se ve yo estoy cerquísima y no se ve bueno, veremos cómo es en invierno ahora fíjense